Iba a ir a celebrar el cumpleaños de un amigo y pues se fue a las nueve de la noche y dijo por qué iba a regresar a la casa a las dos de la mañana y pues él se fue y lo único que supimos fue eso de que él pues cuando nos informaron pues en la madrugada del accidente que él había tenido. La policía le vino a avisar. Eso si no le sabría decir, eso ya es información de mi mamá, no sé quién nos llama a ellos, pero sí, yo me vine dando cuenta ya cuando me lo trajeron aquí a mi hermano. Metro, el diario más grande de Managua.